Estamos acá en Busan, que es el nuevo concesionario GSI de Hyundai. GSI es una terminología que se refiere a la nueva identidad corporativa de Hyundai a nivel global. Esta es la piedra fundamental de esta estrategia, el primer concesionario que cumple al 100% con esta norma. Tenemos un plan de los próximos 36 meses de replicar esta norma en toda la red de concesionarios a lo largo de todo el país. El objetivo de esta identidad corporativa es que el cliente tenga la mejor experiencia posible, tanto de venta como de postventa. Y lo que Hyundai denomina, con la terminología Modern Premium, que significa siempre superar las expectativas del cliente. ¡Gracias!